Mamá, mamá, el bicho papi Yo, maestro, déjase la caer, igualita Arrancando adelante, llegó el maleante Tu pesadilla desde los tiempos de antes Humilde cantante de la tierra de gigantes Aguí para el ignorante, me quieran tumbarle el plante Soy el acabose, le canto a la ella el pa' que goce Que todo el mundo me conoce, mamón, evita el roce Coge tu escopeta, por el culo te le expleta Y después que te le explete, cabrón, el gatillo apreta Pa' ti no hay reta, buscate un burro que te lo meta Ustedes tres a mí me agarran las macetas Los calles se guetan, no pueden con la carga completa Y buscaron a su jefe pa' que hiciera esa perreta Luego recibo y lograron que me rían Yo escuché la tuya, ahora tú escuchas la mía Por si no lo sabían, voy a poner la gente al día Me enteré que Pina lo botaron de la policía Venga, capola, qué carajo tú te creías Que venía pa' mi compañía con incetería No le tengo que tirar a quien me diga elía Tengo mi propio voltaje, yo no uso batería Si yo está a tu hablado, tú eres el más pagado Seguro ahora, que Pina te embarrado De que te quiere ir para el Lion y dejarlo arrollado Papi, yo soy guerrero, usted no va pa' ningún lado Yo no me la guío, toda mi vida he sido un pelado Yo no tengo bling bling, ni camones aniquelao Pero estoy pegado, sonando en todos lados Siempre te la saco al parque y todo lo tuyo es fau Desde que te conozco siempre ha sido un mamado Lo único cierto de tu ocasión es de que estás prestado Papi, no por lo de Jerry, los presos están de mi lado Ni por lo de Tegobar, de que estoy revelado Papi, tengo base y fundamento pa' decir que eres un chota Y por menos que eso en la calle explotan Te buscaste un Mary Jane, te dieron una bofeta pa' que hablara Y por poco un macanazo pa' que te calle ¿Me entiendes? Qué cara de jodeador tú eres, ¿me entiendes? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Oh, chico guardia, me paraste por un Mary Jane Búscate a los otros cantantes que estás más a fuego que yo Chico, dame un break El otro hizo una declaración jurada en contra de un jodeador Qué clase de jodeador tú eres ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Dale Fucking paparazzi Tú sabes que yo no soy fácil Tengo ganas de agarrar un asque pa' artiles el chasis De la letra soy un nazi Tú cantas mentiras pa' pagarme pero casi, casi Pico, pico, mandorico Diente yo tamaño, pico y tanto hocico Regando por ahí que volteo, huele perico Si eso no es choteajera, cabrón, yo me lo pico Listo y a Puerto Rico, sabes que eres un cochino Lo tuyo pasó de moda, seguro Lo mío es fino Lo escampeo, maquino y donde quiera camino ¿Quiénes son los que en mi barrio no me quieren? Los bambinos Hombre, no Son cristianos y cartón Que por miedo a las calles se tapan con la religión Yo estoy tranquilo Yo conoce mi corazón Esos hipócritas les toco un castigo, cabrón A mí me prendieron como entre cinco en parques oestres Pero dos se fueron por la vida, el knockout ¿No entiendo lo que te quiero decir? Ahora, Pina Usted no está va a defenderme a mí ¿Ok? Usted es lo que es un cotorra ¿Ok? Ahora tú Cuéntale lo tuyo al pueblo Dile, dile lo que te pasó en tu barrio Dile que te trancaron la barbería a tiro limpio Eso no lo dice, ¿verdad papi? ¿Ah? ¿Por qué no dice eso? ¿Ale? Calao Ahora es que es Vamos a ver quién da mal Tú sabes que Julio Voltio no da pa' atrás El pájaro se conoce por la churretá No se me quite Empezó la pendeja Esto está horrible Y el ambiente es terrible Por y anda, Voltio, el incorregible Haciendo sabotaje Se mueren en el aguaje Cuida tu lenguaje Porque te voy a dar dos viajes Campeando en esto desde pibes La vida me ha enseñado Que matando es que se vive Lo que se vive se escribe Y con eso se convive Lleva en el Caribe Pa' que el coro se active ¿Te lo crees, queque? Lleando con mi black and dick Nos vemos en tarima o en la calle Cheque Este Julio Voltio en Matajiles Socios, dile a estos pendejos Que conmigo no vacilen Que en las guapas sale el maca Y se meten en mis carriles ¿Me entiendes, papi? Espina Te voy a dar claro No digas por ahí que me botaste Yo te di veinticinco mil pesos Canto de cabrón Pudiéndote haber dado veinticinco mil tiros en la cara Ante mamabicho ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Tan grande No eres más pendejo Porque no eres más grande ¿Me entiendes? Chegate lo que hice En DJ Gordi En el desorden Vacilé contigo En Guasaguasa Te arrastré Y en Blin Blin Te dejé mostrado, papi Que soy fanático de lo que es real Le doy las gracias a Tego Y Elía ¿Me entiendes? Y al Corillo White Lion Que me dieron la mano Y yo no se lo mamo a nadie Ni a bichotes, cabrón Ni a gatillero No se lo mamo a nadie ¿Me entiendes? Socio Soy fanático de lo que es real Esa es la diferencia entre tú y yo Mamame el bicho Mamame el bicho, papi Lito quien tú eres Y quien es el más puerco Yo Rafipina Lito quien tú eres Y quien es el más puerco Yo Rafipina Lito quien tú eres Y quien es el más puerco Yo Rafipina Rafipina Esto era lo que tú querías escuchar ¡Gracias por ver!